El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Cooperativa, esta vez dedicado a las madres comunitarias, una figura que desde hace ya algún tiempo es bien significativa en la vida de nuestros pequeños en la región. Ya regresamos. Las madres comunitarias son mujeres valientes y dedicadas, que están al cuidado de aquellos menores vulnerables que no pueden ser atendidos en todo momento por sus padres. Las mujeres que aceptan este desafío se convierten en referentes de su comunidad. Son mujeres que eligen aprender para mejorar, crecer y comenzar a construir una historia distinta. La labor de una madre comunitaria es una labor bonita porque de nosotros depende la educación de 13 niños, somos como el reemplazo de las mamás durante el puesto del día. Los hogares comunitarios son buenos porque los niños aprenden a compartir, también para las mamás porque ellas trabajan y en la guardería les sirve mucho. Uno se apega mucho a los niños, uno aprende a quererlos como si fueran los propios hijos de uno, uno siente las alegrías, las tristezas. Cuando ellos hacen algo bonito, uno quiere mostrarle eso como a las mamás, mira, él hizo esto, hizo aquello. Cuando hace la necesidad en el baño también a uno le da mucha alegría porque esos son progresos que van a hacer en la guardería. Yo elegí ser madre comunitaria porque me gustan mucho los niños, porque me parece que yo puedo dar mucho, porque si uno fuera que los niños se quedaran así pequeñitos, pero lastimosamente los niños de uno crecen y uno no puede tener más hijos por la situación económica, entonces puede uno ayudar a estos niños y darle mucho. Además del cariño y el acompañamiento, las madres comunitarias deben promover los derechos entre los niños, mantener un espacio de aprendizaje y estimulación adecuado, limpio y en orden. Sin duda, una hermosa labor que muchas veces pasa desapercibida para el ciudadano del común, pero que lleva implícita una gran labor social. Estas mujeres protegen y ayudan a formar a los niños. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!